Con un sensual cuerpo de nadador, si pensabas que Bart Simpson es un chico malo, seguramente perdiste la cabeza cuando conociste a Cartman. ¿Qué tal chavos? Soy Kletus y estamos aquí para checar a nuestro fuertecito de huesos grandes favorito de South Park. Y posiblemente aprendamos cómo fue que se ganó el corazón de todo el mundo con sus ofensivas y graciosas payasadas. Él hará lo que sea necesario para obtener lo que desea, ya sea robar, chantajear o ya sea un loco plan de negocios. Así que prepárense para los 107 datos de Eric Cartman. ¡Comencemos! Número 1. El nombre completo de Cartman es Eric Theodore Cartman. Número 2. Su cumpleaños es el 1 de julio, que es técnicamente el día de Canadá, lo cual es bastante gracioso ya que la película tiene la canción titulada Culpen a Canadá o Blame Canadá. Así que, ¿culpen a Cartman? Número 3. Cartman vive en una casa con su madre ubicada en 93345 de Avenida de los Mexicanos, South Park, Colorado. Sin embargo, su mochila dice que su dirección es el 2128 Yvonance Circle, South Park, Colorado. Tal vez lo hizo para que sus enemigos no lo encuentren tan fácilmente. Número 4. Cartman hizo su primera aparición en el cortometraje El Espíritu de la Navidad, Jesús contra Frosty, en 1992. En este corto, Cartman es asesinado por Frosty, un hombre de nieve malvado con tentáculos y cuando muere, uno de los niños grita, ¡Oh Dios! ¡Frosty mató a Kenny! Número 5. Cartman volvió a aparecer en la segunda interacción El Espíritu de la Navidad, Jesús contra Santa, en 1995. En ese corto, todos los personajes, incluyendo a Cartman, estaban muchísimo más apegados a sus versiones finales. Número 6. Cartman hizo su primera aparición en la televisión en el episodio piloto de South Park, titulado Cartman consigue una sonda anal. Número 7. El episodio piloto era muy largo, por lo tanto algunas de las escenas tuvieron que ser eliminadas. En la versión original, Cartman sacaba fuego del trasero porque había comido tamales picantes. En la versión editada, los pedos los causaba la sonda anal que le aplicaron los alienígenas, como dice el título. Número 8. La escena presentando a Cartman también fue editada del piloto. Esa misma escena fue colocada en el episodio 5 de la primera temporada. Un elefante hace el amor con una cerda. Para entonces, el show ya había hecho la transición de ser un programa de animación stop motion, por medio de recortes de papel, a animación digital, lo que significa que esta escena en particular está hecha en el formato original, mientras que el resto es completamente digital. Número 9. Si Cartman hubiera seguido el mismo camino que llevaba en el primer episodio, entonces el show sería bastante diferente. El co-creador Trey Parker dijo que él siempre iba a ser el niño con discos satelitales saliéndole del trasero. Número 10. Cartman fue parcialmente nombrado e inspirado en el compañero de clase de Matt Stone, Matt Cartman. Número 11. Cartman originalmente empezó como el niño al que todos molestaban. Claramente evolucionó a alguien un poco más diabólico quien molesta a todos. Número 12. Mientras se desarrollaba Cartman, Parker notó que todo el mundo o bien recordaba a ese niño gordo molesto de su niñez, o se identificaba perfectamente siendo ese niño gordo y molesto. No soy gordo, soy fuertecito. Número 13. Cartman es interpretado por el co-creador, escritor y director de South Park, Trey Parker. De todos los personajes de South Park, Cartman es su favorito. En Latinoamérica le han dado voz a este grosero chamaco tres actores, Vivian Ruiz en las primeras dos temporadas, José Antonio Macías en la película y en la versión del doblaje mexicano, y Patricia San, la voz base, y que lo ha interpretado en la mayoría de las temporadas, así como en redoblajes. Número 14. Al inicio de South Park, los cuatro niños principales no tenían personalidades muy distintas. De acuerdo con los creadores, Cartman fue el primero en desarrollar una personalidad única. Número 15. Durante la primera temporada, los creadores notaron que Cartman era similar a Archie Bunker, en De Todo en Familia. Los creadores eran fanáticos del sitcom de 1976 y volvieron a ver el show para inspirarse en la creación de la personalidad de Cartman. Número 16. Matt Stone añadió en los créditos al productor Norman Lear por la creación de South Park, ya que Lear luchó mucho por Todo en Familia y sus otros shows. Número 17. Parte del carisma de Cartman, como un niño de ocho años, es que él puede hacer casi cualquier cosa. La audiencia ha aprendido a aceptar que él no sabe exactamente que lo que hace es debido para un joven de su edad, aunque eso signifique disfrazarse de Hitler, por ejemplo. Solemos perdonarlo porque parece que realmente está reaccionando a las cosas que suceden a su alrededor. Número 18. Cartman y sus amigos son muy mal hablados, ya que los creadores creen que así es como actúan los niños de su edad cuando están solos. Y no tienen muchos filtros. Número 19. Y hablando de esto, la palabra favorita de Cartman para maldecir es TAMPÓN. Él sabe que no es una palabra muy dura como las otras que usa, pero cree que es bastante graciosa. Número 20. Cartman y los demás cursaban el tercer año durante las temporadas 1, 2 y 3. Finalmente pasaron al cuarto grado en el inicio de la cuarta temporada, donde han estado desde entonces. Número 21. Cartman no es el mayor fanático de su grupo de amigos, él piensa que todos apestan y que no son tan geniales. Número 22. Cartman fue el primero de los chicos en aparecer sin gorro. Esto ocurrió en el episodio Feliz Navidad Charlie Manson, de la segunda temporada, que por si no lo sabían, es una referencia a Feliz Navidad Charlie Brown. Número 23. En este mismo episodio vemos a Cartman visitar al resto de su familia. Su familia luce y actúa muy similar a él, así que podemos ver más de la familia de la madre que de la del padre en Cartman. Número 24. La madre de Cartman estuvo basada en la idea de los padres que intentan demasiado para ser amigos de sus hijos, en lugar de realmente esforzarse por ser padres. Es ese tipo de educación la cual los creadores creen que hace a los niños malvados. Número 25. La mamá de Cartman estuvo muy cerca de domarlo al solicitar ayuda de César Millán, también conocido como el encantador de perros. Al principio ya fue capaz de seguir los consejos del encantador de perros de ser el animal dominante de la casa, por así decirlo. Pero recae justo al final dándose cuenta de que no tiene amigos y que Cartman es la única amistad que tiene en este planeta. Eso es muy triste. Número 26. La madre de Cartman apareció alguna vez en la portada de la revista Crack Whore. Cartman realmente cree que su madre lo hizo porque realmente necesitaba el dinero y esto le permite evadir las burlas de sus amigos. Número 27. En el episodio, la madre de Cartman sigue siendo una puta sucia. De la temporada 2 se dice que su mamá es hermafrodita. De acuerdo con la lógica del show, ella embarazó a una mujer no identificada que a su vez dio a luz a Cartman. Número 28. En una entrevista en 2005 se le preguntó a Matt Stone si en algún momento íbamos a saber quién es la verdadera madre de Cartman. El bromeo diciendo, podría ser Oprah o Will Ferrell. ¿Se lo imaginan? Número 29. 12 años después, en la temporada 14, la verdad salió a la luz. La revelación acerca de que la madre de Cartman es hermafrodita era una mentira creada como una conspiración para proteger la reputación de los broncos de Denver. La mamá de Cartman fue embarazada por el jugador de los broncos de Denver, Jack Tenerman. Lo que significa que Scott Tenerman es medio hermano de Cartman. ¡Wow! Número 30. En un piloto que nunca salió al aire, Cartman tenía un padre y una hermana que vivían con él en casa. Estos personajes no hablan y solamente aparecieron unos pocos segundos. Número 31. Cartman tiene un gato llamado el Señor Gato. O el Señor Kitty. Pero no está claro si el Señor Kitty es hembra o macho. Los creadores explican esto al decir que el Señor Kitty es hermafrodita. ¿Es cosa de familia o lo del gato? ¿Es también una conspiración para proteger a los broncos de Denver? Número 32. Cartman tiene una mascota más. Además de su gato, tiene un cerdo barrigón llamado Fluffy. Número 33. Los episodios favoritos de Parker y Stone son donde Cartman se mete con Butters. Número 34. Parker ve a Cartman como el lado oscuro de cada uno. Él cree que hay un pedazo de Cartman en el interior de todos. Incluso necesitamos un poco de él de vez en cuando como mecanismo de defensa. Número 35. ¿Qué cosas malas ha hecho Cartman? Bueno, por nombrar algunas. Cartman en una ocasión inició un servicio para la exterminación de hippies. Posteriormente es arrestado por mantener a algunos de ellos en su sótano. Todo esto antes de que el pueblo sea infestado por hippies y la gente recurra a Cartman una vez más. Número 36. En el episodio Obama gana, Cartman arregla las elecciones del 2012 entre Barack Obama y Mitt Romney. Va a los estados con empate electoral y roba las boletas como parte de una conspiración orquestada por los chinos, quienes son prometidos los derechos de Star Wars por Obama si es que ellos le aseguran la presidencia. Cartman le exige a los chinos un papel en la siguiente película de Star Wars por su participación en el arreglo de las elecciones. Número 37. En el episodio Niños Colorados, Cartman aprende qué es ser un niño pelirrojo. Kylie Stan tiñen su cabello de rojo, blanqueando su piel y dibujan pecas en su cara. Esto obliga a Cartman a formar el movimiento Colorado Suprematista, el cual busca matar a todos los no pelirrojos en una alberca de lava. Número 38. Esto fue prácticamente venganza, ya que Cartman originalmente inició una campaña en contra de los pelirrojos. ¿Quién dice que ellos no tienen alma y son muy malvados? Por desgracia, al parecer alguien está de acuerdo con esto. En 2008, la policía de Canadá investigó un grupo de Facebook llamado Día Nacional para Patear un Colorado. ¿Lo vas a hacer? Para prevenir bullying y violencia en la vida real. El grupo de Facebook fue inspirado por la trama anticolorado de Cartman. Vamos chicos, Cartman es claramente alguien a quien no debes seguir. Jamás. Es una terrible persona. ¡Ugh! Número 39. ¿Recuerdan cuando Cartman contrajo VIH? Bueno, después, a propósito contagió a Kyle con el virus. Afortunadamente los dos fueron curados. Cartman y Kyle buscaron a Magic Johnson para encontrar la cura, que resultó ser dinero. Número 40. En el episodio, Aumento de peso 4.000, Cartman ganó el concurso de ensayos de la escuela, Salvemos nuestro frágil planeta. ¿Cómo lo hizo? Escribiendo su nombre en una copia de Walden, de Henry David Thoreau. Número 41. En alguna ocasión, Cartman inició un negocio que obligaba a los niños adictos al crack a pelear por esta droga para el entretenimiento de las personas. Para justificarse, comparaba lo bello de un bebé con las controversias reales sobre los acuerdos de negocios entre atletas colegiales y el distribuidor de videojuegos EA. Número 42. Desde que tenía dos años de edad, Cartman siempre quiso tener un millón de dólares. Finalmente pudo cumplir su sueño en la temporada 5, en el episodio Cartmanlandia. Número 43. Eventualmente, Cartman tendría metas muchísimo más grandes. Ya no serían un millón de dólares lo que quiere, sino 10 millones. Número 44. Cartman ama el dinero más que a sus amigos. En tampones de cabello Cherokee, Kyle desesperadamente necesita un trasplante de riñón, y Cartman es el único apto para ello. Cartman se niega a donarlo a menos que obtenga 10 millones de dólares. Al final, Cartman es engañado para dar su riñón sin recibir nada de dinero. Muy bien. Número 45. Eso no es lo único que ha hecho por dinero. Cartman alguna vez pretendió ser discapacitado para poder competir en las Olimpiadas Especiales y ganar el premio de 10 mil dólares. El cual no ganó, pero aún así recibió el premio al coraje y una tarjeta de regalos. Número 46. Cartman también presionó al congreso para descriminalizar la investigación sobre las células madre. Esto lo logró salvando la vida de Kenny, pero la verdadera razón fue que quería hacer dinero de un montón de fetos muertos que encontró. Número 47. Cartman hasta fundó su propia iglesia para quitarles el dinero a sus seguidores. Esta fue una de las muchas ideas que tuvo para ganar 10 millones de dólares. Número 48. En Rock Cristiano Duro, Cartman empieza una banda de rock cristiano para ganar una apuesta contra Kyle y ver quién ganaba un disco de platino primero, hace la banda Fe Más Uno satisfactoriamente plagiándose canciones de amor y reemplazando la palabra bebé con Jesús. Número 49. Desde La Pasión de Cristo de Mel Gibson, Cartman cree que la película es un llamado para levantarse en armas contra los judíos. En este episodio se viste de Hitler, reúne personas y marcha por las calles gritando frases antisemitas en alemán. Qué polémico. Número 50. Los seguidores de Cartman no lo siguen por mucho, porque ellos erróneamente creían que su campaña era para el resurgimiento del cristianismo. Cartman es derribado de nuevo cuando Mel Gibson hace caca en su cara. Número 51. Fue bastante gracioso cuando en el episodio Juppa Cabra se revela que Cartman se convierte al judaísmo después de tener un vivido y alucinógeno sueño. Número 52. Cuando se le preguntó sobre lo peor que habría hecho Cartman, Parker ha dicho que seguramente es el momento en el que Cartman obligó a Scott Turnerman a comer el chile que contenía los pedazos de sus padres muertos. Sí, eso es bastante malo. Suena terrible. Número 53. ¿Qué hizo que Cartman llegara tan lejos? Quería vengarse de Scott por una serie de trucos humillantes, incluyendo engañar a Cartman para que comprara una bolsa de pellos públicos. Número 54. Esto significa que en su acta de venganza contra Scott, Cartman mató a su propio padre y se lo dio de comer a su propio medio hermano. Por supuesto, esto no lo sabía hasta la revelación en el episodio 201 durante la temporada 14. Número 55. Tras darse cuenta de que mató a su propio padre, Cartman se siente muy mal consigo mismo. No porque haya matado a su padre biológico, sino porque se da cuenta de que es mitad pelirrojo. Número 56. Hubo un debate serio sobre si el plan de Cartman en Scott Turnerman Must Die fue demasiado lejos. Los creadores pensaron que era divertido, pero sentían que esta escena establecería una nueva barra para el personaje. Número 57. Al final el equipo decidió sacar este episodio. Sin embargo, acordaron que no podían hacer que Cartman cometiera el asesinato. Y esta es la razón por la que Cartman no asesina a los padres de Scott, él simplemente crea un plan muy elaborado que dio lugar a que fueran asesinados por alguien más. Número 58. El episodio tuvo opiniones divididas entre los fans. De acuerdo con Stone, algunos pensaron que era gracioso, mientras que otros pensaban que fue demasiado lejos, incluso para Cartman. Número 59. Pero Cartman ha matado por cosas menores. Cuando Kenny tiene un accidente y queda en un estado vegetal, Cartman quiere que lo desconecten del soporte de vida, porque Kenny le dejó a Cartman su PSP en el testamento. Duh. Número 60. Dicho esto, Cartman ha salvado la vida de Kyle cuatro veces, así que tal vez no es tan malo. La primera vez fue cuando lo salvó de un planetario. La segunda vez fue engañado para dar de su riñón a Kyle. La tercera vez fue en San Francisco cuando él salva a Kyle y su familia de una tormenta de smog. Y la cuarta y última vez fue cuando trae a Kyle de vuelta a la vida después de que la criatura mitad hombre, mitad oso, mitad cerdo lo ataca. Número 61. Sin embargo, Cartman ha sido arrestado seis veces, lo que es sorprendentemente bajo para todas las cosas malas y locas que ha hecho. Número 62. En el episodio El pez espeluznante, vemos el yo alterno de Cartman en otra realidad. Este Eric malvado es agradable y desinteresado y tiene una barba de candado clásica. Número 63. Cartman también conoció a su futuro yo. Después de iniciar una empresa que involucraba pintar casas con caca para vengarse, Cartman decide cuidar mejor de sí mismo y trabajar más duro. El futuro Cartman parece decirle que este es el momento en que su vida da vuelta. Pero Cartman rechaza al Cartman del futuro y promete comer en exceso, consumir drogas, transformando al futuro Cartman en un plomero gordo. Número 64. En el episodio La mariquita, Cartman pretende ser transgénero y cambia su nombre a Erica para conseguir un baño especial para sí mismo. Después de que un verdadero estudiante transgénero comienza a usar el baño, Cartman vuelve a su antigua identidad. Número 65. Como muchos niños pequeños, Cartman sueña con ser un pirata. Cumple este sueño al ir a la capital de Somalia con los otros niños y se convierte en un capitán pirata conocido como Barba Gorda. Número 66. En un momento cuando los chicos crearon su propio personaje de anime ninja, Cartman eligió el nombre de Bulldog. Afirmó que es un duro ninja que lucha contra los hippies con su poderoso Sai. Número 67. Durante otra instancia, Cartman tomó el personaje del señor Cartmanes para enseñar a los jóvenes del centro de la ciudad cómo hacer trampa. El señor Cartmanes es una parodia de Jaime Escalante de la película de 1988, Con ganas de triunfar. Número 68. Otro de los muchos personajes de Cartman era Dog el monitor de pasillo. Esa identidad es una parodia de Dog el caza recompensas. Número 69. Cartman tiene un alter ego de superhéroe llamado El Mapache. Dicho vigilante parodia las historias de superhéroes oscuros como las películas de Christopher Nolan sobre Batman. Número 70. Cartman vuelve más tarde a su personaje de superhéroe para unirse a Cthulhu. Juntos se unen para atacar sinagogas, el festival de Burning Man, San Francisco y a Justin Bieber. Número 71. En 2008, Cartman dio una breve entrevista con su propia voz con Julie Ronver, de la radio nacional NPR. Así es, la verdadera radio nacional, NPR. Número 72. Después de que el entrevistador le preguntó a Cartman lo que quería hacer cuando creciera, respondió sin dudar lo que definitivamente no quiere ser entrevistador. Número 73. Cuando se le preguntó que le gustaría saber de Dios si es que él llega al cielo, Cartman dijo, Eric, todo esto es tuyo. He terminado. Tú estás a cargo ahora. Número 74. Cartman en realidad habla tres idiomas. Español, alemán y por supuesto, inglés. Número 75. A pesar de que Cartman piensa que puede ser gotástico, que es la palabra que lo utiliza, se considera a sí mismo su propio héroe. ¿Por qué? Porque todo acerca de él es genial. Número 76. Las palabras que menos le gustan son... No, no lo hagas y ecosistema. ¿Qué tiene en contra del ecosistema? Número 77. Su lema es... Cállate, cállate, estúpido te odio. Mmm, palabras constructivas. Número 78. Cuando se le preguntó cuál era su sonido favorito, Cartman dijo que era el sonido de la gente que odia llorando. Mientras que el sonido que menos le gusta son los bebés riendo. Me pregunto si le gustan los bebés llorando. Uff, nadie disfruta eso. Número 79. Cuando Cartman crezca, quiere comer cosas y jugar sea cual sea el mejor Xbox para ganarse la vida. Él no piensa que tendrá que ganar dinero para comprar el Xbox, porque su mamá se lo va a comprar. Número 80. La idea de felicidad de Cartman es que no hay nadie en la tierra excepto él. Dijo que si se encontrara en la situación de Will Smith en Soy Leyenda, estaría extremadamente contento. Número 81. Cartman afirma que su color favorito es caucásico. Le gusta el asiático también, pero no tanto. No lo tomes por racista, ya que afirma que no le molestan los negros. Número 82. El nivel de colesterol de Cartman es el de un hombre de 70 años. Aprendimos esto en el episodio 1%, cuando su mala salud pone a la escuela en la clasificación más baja de la prueba de salud presidencial. Número 83. Cartman pesaba originalmente 41 kilogramos cuando tenía 8 años en tercer grado, sin embargo su peso actual es desconocido. Considerando lo mucho que come, es probable que ahora pese mucho más que eso. A pesar de que visualmente sea el miso, bueno, son caricaturas, ¿sabes? Número 84. Para zafarse de usar lentes, Cartman va al extremo para corregir su visión. Después de que la cirugía correctiva láser saliera mal, Cartman decide hacerse un trasplante. Usando los ojos de Kenny después de que un sucubo mató a su amigo, así que los ojos de Cartman en realidad son los ojos de algún difunto Kenny. Ya decía yo que ese café profundo era demasiado bello para ser de Cartman. Número 85. Cartman parece ser uno de los únicos niños que está completamente consciente de las muertes múltiples de Kenny. Pero realmente esto no le molesta. Sabemos por qué en Cartmanlandia la familia de Kenny intenta demandar a Cartman por la muerte injusta de Kenny, pero Cartman afirma que Kenny muere todo el tiempo. Número 86. Yuri Sobrehielo hizo una referencia de South Park a Cartman. En el recuerdo de Jean Jacques, J.J. Leroy, J.J. lleva el emblemático conjunto de Cartman puesto. Hecho de bonificación, South Park también hizo una referencia a Yuri Sobrehielo en una escena que se veía a través de la historia de búsqueda de Ike. Es muy agradable ver shows reconocerse el uno al otro en todo el mundo. Número 87. En un episodio de Las chicas superpoderosas, Bombón se puede ver con el traje de Cartman después de tropezar con el emblemático abrigo, sombrero y manoplas, mientras perseguía a un amigo imaginario real en el rack de ropa. Número 88. Cartman y sus amigos aparecen en Los Simpsons cuando Bart y Milhouse ven South Park. Milhouse se siente un poco desilusionado por el hecho de que los niños de South Park son doblados por adultos. En realidad, Milhouse no es doblado por un adulto sino por una mujer adulta, Pamela Haid. Y en español, entre otras actrices que le han dado voz, Gisela Casillas. Número 89. En la película de Futurama, El Juego de Vender, la cabeza de Cartman con sombrero y todo se conserva dentro de un frasco entre muchos otros. Número 90. El bocadillo favorito de Cartman son los Cheesy Poofs. En 2011, Frito Lay se asoció con South Park para vender Cheesy Poofs en la vida real. ¿Por qué no siguen existiendo? Se ven deliciosos. Número 91. El show lanzó una compilación de episodios centrados en Cartman compuesta por dos discos llamados South Park, el culto de Cartman. En él hay una introducción de DVD así como presentaciones de los episodios hechas por el mismísimo Eric Cartman. Número 92. En 2000, en los MTV Movie Awards se incluyó un segmento de South Park que Stoney Parker crearon para parodiar a Gladiador y la batalla final, Tierra. En él, los chicos de South Park se enfrentan a los gladiadores, solamente que Cartman acaba aterrorizado. Número 93. Lo creas o no, Cartman aparece en la banda sonora de South Park, más grande, más largo y sin cortes. En él canta los números musicales que realiza con sus amigos en la película. Número 94. En South Park Bigger Longer and Uncut, el nombre en inglés, Cartman tiene un B-Chip implantado en la cabeza que le da un pequeño toque cada vez que maldice, cosa que hace todo el tiempo. Este es reciclado para que cada vez que maldice pueda usar un rayo como arma letal. Número 95. La banda Rush usó un corto de introducción para su gira de 2007, Snakes and Arrows, con Cartman y los otros chicos de South Park. Los muchachos forman una banda de covers de Rush interpretando Tom Sawyer, con Cartman llevando una peluca para que se parezca al cantante principal de Rush, Geddy Lee. Cartman canta su propia versión de Tom Sawyer en donde canta las letras mal y confunda a Tom Sawyer con Huckleberry Finn. Número 96. En 1999, el Banco Nacional de Westminster hizo una encuesta entre los niños de 8 y 9 años para ver quién era su personaje favorito. Cartman fue el número 1 superando a Bart Simpson, quien quedó en segundo lugar. Número 97. Cartman y los chicos hacen una aparición en el documental de 2005, Los Aristócratas. En el clip, Cartman cuenta una muy larga broma llamada The Aristocrats, con un detalle muy gráfico. Tendrás que verlo por ti mismo para averiguarlo, digo, no es como que estés en YouTube y puedas buscarlo ahora mismo, solamente que no lo hagas. Quédate con nosotros en Atomo Network, ya mero acabamos. Número 98. En 2002, Cartman fue presentado en promos para el equipo de la NHL Los Ángeles Kings. Las promos se reprodujeron en vivo en los partidos de hockey y Cartman interactuaba con, bueno, agredía a las mascotas de otros equipos. Número 99. Cartman también presentó la alineación inicial para los equipos de fútbol americano de la Universidad de Colorado, durante un juego de 2007 entre ellos y la Universidad de Nebraska. Número 100. Cartman es un personaje en el RPG de South Park, La Vara de la Verdad. Él toma al protagonista bajo su responsabilidad y le introduce al juego. Número 101. En La Vara de la Verdad, el reino de Koopa Kip se encuentra en el patio trasero de Cartman, y Cartman es el gran mago. Y por si no lo sabían, Koopa Kip Kingdom se abrevia con 3Ks. Número 102. En el episodio Viernes Negro, Cartman se burda del tiempo que se tardó el desarrollo de La Vara de la Verdad. Le comenta a Kyle que no preordene un juego que algunos idiotas en California ni siquiera han terminado de hacer. Número 103. Si no te has cansado de Cartman aún, hay una interpretación de Lady Gaga de Pokerface con Cartman cantando como la voz principal que fue lanzada en la tienda de música de Rock Band en 2010. ¿Quién demonios juega Rock Band en 2017? Número 104. Stone dice que cuando se trata de las malas impresiones de Cartman no es tanto atender a la opinión de la gente en lo que se equivocan, es la mala actuación la que hace que las impresiones se desmoronen. Número 105. La manera particular de Cartman de decir ¡Hey! fue incluido en la edición del 2002 del Diccionario de Frases Pegajosas de Oxford. Así que supongo que ¡Hey! ahora cuenta como un eslogan. Número 106. Stone considera que es un honor total que Cartman sea considerado tan emblemático como Homero Simpson y Archie Bonker. Nosotros diríamos también que es un logro bastante grande. Número 107. Por cierto, en caso de que no lo hayas visto, Cartman tiene un pene diminuto. Incluso para su edad, cuan pequeño, es de 3.5 centímetros. De nada. Gracias por ver estos 107 datos sobre Cartman. ¿Qué es lo que más te gusta de este pequeño gordito? Aquí vienen los imperativos. Coméntalo abajo, suscríbete, aliméntate sanamente y haz ejercicio. Tampoco olvides presionar la campanita para enterarte de todos los videos que subimos. Y recuerda que Atomo Network es nuestra casa de la animación. ¡Gracias! ¡Gracias!